Si tu vida no tiene paz y calma Y un vacío sientes dentro de tu alma Si cansado de este mundo Sientes miedo al mañana Pues no sabes que vendrá Los placeres de este mundo ya probaste Y te hundieron cada día más y más Fracasaste pues la paz tu no encontraste Y no sabes de tu vida que querás Cristo tiene la respuesta que tu buscas Cristo tiene mucho mucho más que dar Solo en él encontrarás la paz de tu alma Solo Cristo tu vacío llenará Cristo tiene la respuesta que tu buscas Cristo tiene mucho mucho más que dar Solo en él encontrarás la paz de tu alma Solo Cristo tu vacío llenará En la palabra mis amados hermanos Que todos los que estén trabajados y cargados Él los hará de mi amor Reconoce que no tienes más salida Que entregarte a Jesucristo el Salvador Su poder es suficiente para darte Esa paz que el mundo no te pudo dar Cristo tiene la respuesta que tu buscas Cristo tiene mucho 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 más que dar Cristo tiene mucho mucho más que dar La paz de tu alma Solo Cristo tu vacío llenará Dios los bendiga hermanos Muy buenas tardes mis hermanos Dios los bendiga como están Seguros Que hermosa tarde para celebrar el nombre De nuestro Señor Jesús Porque Él vive nuestras vidas Cuanto le podamos dar un fuerte aplauso En esta tarde A Él es al que venimos a celebrar A glorificar, a agradecer, a bendecir Porque ha estado con nosotros cada día Hasta este momento Así que mis hermanos disfrutemos Cada bendición que vamos a disfrutar Que vamos a recibir de parte de Dios A través de cada participación Algo que les quiero pedir solamente un favor Si tiene su teléfono Si lo pudiera poner en modo silencioso En modo silencioso Porque de repente imagínate Que está nuestro pastor predicando ¿Sabes qué? Les voy a compartir de acuerdo a la palabra de Dios El secreto de la vida De repente Lo distrae a uno Y te vas a perder de lo más precioso Entonces No te pierdas nada De lo que vamos a estar compartiendo Porque va a ser una bendición Y como lo es cada domingo Porque hoy Como familia Nos unimos a una sola voz Para exaltar el nombre de Dios Para decir Señor Gracias Porque los momentos De bendición Ahí estás Porque los momentos difíciles También aquí estás Gracias por la oportunidad De estar a tu presencia Y a tu lado ¿Sabes? Si vienes por primera vez Estamos muy contentos Que nos acompañes Oramos para que estuvieras aquí Y quien te invitó Créeme Que desea lo mejor para tu vida Y hoy tenemos un regalo para ti Solamente te quiero pedir un favor Si vienes por primera vez Te pido de favor Te pongas de pie Queremos regalarte Algo especial De parte de la iglesia Hijo de Bajire Guau Aquí al frente Bienvenidos Aquí al frente Gracias por estar aquí Gracias Gracias Ahí atrás también Bienvenida Bienvenida Qué hermoso Gracias Gracias por estar aquí Pueden tomar su lugar Si ya les dieron un librito Ese librito Trae una hojita Y dentro de esa hojita Pedimos Llenen sus datos Por favor Y los entreguen A alguna de las chicas Que traen chaquetín azul Lo más pronto posible Porque queremos estar En contacto con ustedes Queremos que esta sea La primera De muchas visitas Así que siéntanse en casa Siéntanse en familia Algo que hacemos Aquí en iglesia Es compartir Lo que Dios nos da Nos da Y eso es el amor Su gracia Su paz Y queremos en este momento Saludarnos unos a otros Qué te parece Si podemos ponernos de pie Salir de nuestro lugar Y tratar de saludar Al mayor número De personas posibles Ya no te quiero ver así Sé que tu día ha sido gris Yo sé que todo va a estar bien Siempre a tu lado estaré Aunque tu mundo siga igual No te decidas escapar Yo sé que todo va a estar bien Siempre a tu lado estaré Cantando juntos No te rindas no Dios da tu vida otro color Siempre sale el sol una vez más No te rindas no Respira el aire del amor Canta esta canción una vez más Ya no te quiero ver así Sé que tu día ha sido gris Yo sé que todo va a estar bien Siempre a tu lado estaré Aunque tu mundo siga igual No te decidas escapar Yo sé que todo va a estar bien Siempre a tu lado estaré Cantando juntos No te rindas no Dios da tu vida otro color Siempre sale el sol una vez más No te rindas no Respira el aire del amor Canta esta canción una vez más Sean todos bienvenidos en esta hermosa tarde Cantando juntos No te rindas no Dios da tu vida otro color Siempre sale el sol una vez más No te rindas no Respira el aire del amor Respira el aire del amor Canta esta canción una vez más Bienvenidos Bienvenidos, bienvenidas pueden tomar su lugar Mis hermanos y hermanas Es una gloriosa tarde Para exaltar el nombre de nuestro Señor Pero también Para entregar nuestras cargas Si es que hubiera alguna petición En nuestros corazones Nuestra mente Justo esta semana Si me permites compartirte Eh Padecíamos la partida De un familiar De uno de los integrantes De nuestra célula Un padre Verdad Un suegro Y Nos dolía porque les dolía a ellos Eh Y compartimos la La El tiempo del funeral Y fue algo muy hermoso Porque la presencia de Dios La pudimos sentir aún en medio De una situación Y una crisis tan tremenda Como el pedir El perder a quien sea A un ser querido Pero lo que nos consuela Es que Dios nos ha prometido Que todos Aquellos Que hemos creído en el Aunque estemos muertos Viviremos Y sabes La situación Que me Que me enorgullece Mucho y me alegra Es la oportunidad De poder estar ahí Porque La persona Eh Que nos acompaña Y que ya es ahora Integrante de nuestra célula Jamás hubiera llegado Si la iglesia No hubiera estado presente Esa oportunidad No se habría dado Entonces Que hermoso Que Dios ha formado Una iglesia Donde sabe Que padeceremos pruebas Que padeceremos Circunstancias difíciles Pero que ya Nos ha preparado un camino Para acercarnos Y tener a alguien cerca Para cuando estemos En esos momentos difíciles No solamente podamos Acudir a Dios en oración Si no tengamos hermanos Alrededor nuestro Que nos abrazan Que nos bendicen Que oran por nosotros Y que nos dicen Aquí estamos contigo Que hermoso es eso Yo lo he experimentado En esta vida En mi vida Y lo quiero seguir haciendo Con otras personas No se si tu Si te pasa eso Pero Dios nos da esa oportunidad Y ese privilegio Grande Así que hermano y hermana mía Si no esta tarde Tu te encuentras en dolor Tu te encuentras en una prueba En una situación De la que requieres Que Dios te de esa paz Que no se puede conseguir En ningún otro lado Te invito a que pases Queremos orar contigo Mis hermanos y mis hermanas Para que entregues Tus cargas a Dios Y el pueda entonces Darte esa paz Que solamente el pueda dar Mientras entoramos esta alabanza Si tu decidiste quedarte en tu lugar Ora por aquellos Que pasan a pedir oración Padre yo vengo Ahora hasta ti Como un niño Yo corro a tus brazos Y tu me recibes Con los brazos abiertos Mi buen Padre 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 en ti, estoy en mi casa Padre en ti, seguro estoy Padre en ti, encuentro la paz Y encuentro a ti Mi amor Padre contigo, nada me faltará Llenas toda mi alma y anhelo Estoy protegido, si a mi lado estás Mi buen Padre Padre en ti, estoy en mi casa Padre en ti, seguro estoy Padre en ti, encuentro la paz Mi buen Padre Padre en ti, estoy en mi casa Padre en ti, seguro estoy Padre en ti, encuentro la paz Mi buen Padre Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Señor Señor en esta tarde, gracias Porque podemos dejar nuestras peticiones en tus manos Y recibir de ti Paz, gozo Fuerza Para seguir adelante Bendice Señor nuestras vidas, nuestras familias Permite que podamos ponerte en primer lugar en todo lo que hacemos Dándonos la fuerza para hacerlo en la voluntad En tu precioso nombre En el nombre de Jesús Y decimos Amén Podemos tomar nuestro lugar, mis hermanos Queremos que nos deis un espíritu suave y apacible, Jesús Hoy vamos a considerar los trazos positivos que producen la belleza de nuestro hombre interior ¿Y cuáles son las causas negativas que la destrozan? El primer factor principal debe ser nutrir cada día con su palabra Nuestra debilidad y nuestra confusión desaparecen Las personas anémicas y flacas no pueden estar bellas Deben alimentarse del pan de vida Nosotros somos árboles plantados junto a corrientes de agua Y esas aguas nos alimentan y embellecen Segundo, la humildad Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo Hermoseará a los humildes con la salvación El humilde es hermoso a los ojos de Dios Y él está cerca de los humildes Tercero, la amabilidad Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso Sino amable para con todos Apto para enseñar Sufrido Que muchos deseen tu amistad y tu compañía Porque te dejas amar y compartes amor Y no eres áspera o agria Cuarto, la pureza Como le dijo Pablo a Timoteo Consérvate puro Mantengamos nuestro corazón en santidad Limpios de toda impureza Libres de este mundo y del pecado Apartados para él Quinto, el gozo Porque el corazón alegre hermosea el rostro Como dicen proverbios Que nunca perdamos el gozo del Señor Pase lo que pase Si no te apartas de él y de su palabra Recuerda que en su presencia Hay plenitud de gozo Sexto, proteger siempre nuestro corazón Con el escudo de la fe La fe nos protege de las inclemencias de la vida De los dardos del mentiroso Y nos hará salir victoriosos en medio de las pruebas A través de nosotros Dios moverá montañas Hará grandes maravillas Y alcanzará naciones Si usamos a diario estos consejos Nuestra alma permanecerá limpia e íntegra Y nuestro corazón puro No permitamos jamás que las tentaciones La soledad, la tristeza, la fatiga física Nos hagan perder el equilibrio espiritual Pidamos a nuestro Padre cada día Que nos dé una belleza de alma incorruptible Para lograr un espíritu suave y apacible El cual tiene mucho valor delante de Dios Señor, quiero ser hermosa para ti Pura e íntegra Sin hipocresía ni falsedad Parte de esa esposa que tú amarás por la eternidad Hazme humilde, amable Dame tu gozo cada día Aumenta mi fe Para que mi lámpara esté encendida Hasta que vengas a buscarme Definitivamente que Dios Irá transformando nuestras vidas Y nuestro carácter Cada día a su imagen Y eso es obra del Espíritu Santo Pero lo hermoso es que Dios va a seguir ese proceso Hasta terminarlo Así que confiemos en Él Y sigamos nosotros caminando en pos de Él ¿Qué te parece? Te quiero invitar a que nos pongamos en pie Mi hermano y mi hermana Para que exaltemos juntos el nombre de nuestro Dios Porque si Él fue sabio para crear los cielos y la tierra Tendrá suficiente sabiduría Para moldear nuestros corazones y nuestras vidas ¡Gracias! 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 ¿Quién sinó el Señor Las estrellas creó Y su luz divirtó ¿Quién sinó el Señor? Sol y luna formó Tu movimiento le poems Quién sinó el Señor Hace la lluvia venir, truenos rugir Tus obras grandes son Dios poderoso Con tu palabra Señor Desaljaremos Dios poderoso Llenas todo tu Señor Desaljaremos Por siempre y siempre otros ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor librará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar? Por una cruz Tus planes grandes son Dios poderoso Dios poderoso Con tu palabra Señor Desaljaremos Dios poderoso Canta la cruz Llenas todo tu Señor Desaljaremos Por siempre y siempre oh Dios A ti Señor A ti Señor Jesús Todas las cosas Vienen de ti por ti Oh gran Dios soy Todo es tuyo Y para ti oh Señor Oh gran Dios soy Dios poderoso Dios poderoso Que gobiernas la creación Con tu palabra Señor Desaljaremos Dios poderoso Dios poderoso Canta la cruz Llenas todo tu Señor Desaljaremos Por siempre y siempre oh Dios Por siempre y siempre oh Dios Por siempre y siempre oh Dios A ti te exaltamos Señor Por los siglos de los siglos Por tu amor Y aunque a veces pensamos Señor es área de mi vida No quiero que la toques Es lo más sabio decir Señor Me rindo ante ti Porque la Biblia nos ilustra La imagen De una pequeña figura de barro Que está siendo formada Por aquel que le está Dando forma para propósito Y para su gloria Y la Biblia dice Quien va a expresarle A aquel que le está formando Hazme así O hazme de esta forma Más bien tenemos que nosotros Como creación Decir Señor Hazme Moldeame a tu manera Porque tú eres sabio Y conoces el propósito Con el que me has creado Que te parece si cantamos A el Señor Tú eres digno de gloria Hoy te alabamos Señor Y declaramos que tú eres Nuestro Dios Tú eres Dios de amor Ya no somos esclavos Del temor Hoy te adoramos Señor Y te cantamos Con nuestro corazón Te damos todo el honor Tú eres digno de gloria Sobre toda la tierra Tú eres Dios Tú eres digno de recibir Toda adoración Todo el honor Sea a ti Tú eres digno de gloria Sobre toda la tierra Tú eres digno de gloria Tú eres digno de gloria Hoy te adoración Hoy te alabamos Señor Y declaramos que tú eres Y declaramos que tú eres Nuestro Dios Dios de amor Ya no somos esclavos Ya no somos esclavos Tú eres Dios Tú eres digno de gloria Tú eres digno de gloria Todo el honor Sea a ti Tú eres digno de gloria Sobre toda la tierra Tú eres Dios Tú eres digno de recibir Toda adoración Tú eres digno de gloria Tú eres digno de gloria Tú eres digno, eres santo Eres rey de toda creación Eres digno, eres santo Eres rey de toda creación Y tú eres digno, eres santo Eres rey de toda creación Y tú eres digno, eres santo Eres rey de toda creación Y tú eres digno de gloria Sobre toda la tierra Tú eres Dios, tú eres digno de recibir Toda adoración, todo el honor Eres digno, eres digno de gloria Eres digno mi hermana y por eso Le exaltamos en esta tarde Porque un día llegó y nos iluminó Y nos enseñó su camino Y ahora podemos alzar nuestra voz Y en agradecimiento Glorificar su nombre No solo con nuestras alabanzas Sino también con nuestras vidas Cantemos con mi hermana Nayomi ¡Gracias! 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 Uncríbete Selma! Tomando forma En tu abrazo Y en tu sanidad Me llevas lejos Más allá de lo que nunca imaginé En mi desierto te encontré Si tu diestra me ha traído hasta aquí No puedo cantar, no puedo cantar Si tu mano hasta aquí me ayudó No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Me da una alabanza positiva Pues el desierto me ha enseñado tu eternidad He visto muy de cerca tu fragilidad Tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad Tú me llevas lejos Más allá de lo que nunca imaginé En mi desierto te encontré Si tu diestra me ha traído hasta aquí No puedo cantar, no puedo cantar Si tu mano hasta aquí me ha ayudado No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Camino a la luz de tu amor Si tu diestra me ha traído hasta aquí Si tu diestra me ha traído hasta aquí No vuelvo atrás, no vuelvo atrás He decidido seguir a Cristo 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 No vuelvo atrás La cruz está ante mí Y el mundo atrás llegó La cruz está ante mí Y el mundo atrás llegó La cruz está ante mí Y el mundo atrás llegó No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Si tu muestra hasta aquí me ayudó Si tu muestra hasta aquí me ayudó No puedo callar Si tu mano hasta aquí me ayudó No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Te seguiré Te seguiré Te seguiré Te seguiré Te seguiré Te seguiré A veces Y duele No, no va a doler Entonces yo recordé Recordé cuando era niño Cuando era pequeño A mí me tenían que inyectar dos veces a la semana Lunes y jueves Pero a mí se me había olvidado Hasta que volvía a ser inyectado Y a veces nosotros Dios nos ha cumplido ya milagros Pero como ya fueron hace mucho tiempo Esos milagros palpables Se nos olvida Y a veces vivimos triste Creyendo que Dios no va a hacer otro milagro Pero quiero decirte Que si tú estás aquí Tú mismo Eres un milagro de Dios Mira hay personas ahorita Que no pueden estar aquí Que quizá están en un hospital O personas que están allá en el mundo Pero están ciegos No ven a Dios No creen en Dios Tú estás aquí Dios te alcanzó Quizá el pastor Quizá algún líder Quizá tu vecino Quizá tu amigo Tu compañero ¿Quién sabe cómo te llegó el evangelio? Gracias a Dios por ello Los milagros existen Y si tú quieres ver un milagro de Dios Mírate a ti mismo Tú eres un milagro de Dios No eres una coincidencia Y lo que ahora pasas Es un proceso Porque Dios tiene un propósito Para tu vida Y con esto En el corazón Y en la mente Vamos a recordar Lo milagroso Que es nuestro Señor Para con nosotros Aquí estás Te debemos mover Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te llamo amor Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Te adoraré Te adoraré Aquí estás Aquí estás Tocando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te llamo amor Milagroso Abres camino Mi Dios Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te echas, mamá Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Así eres tú Así eres tú Gracias a Dios Porque podemos confiar que tenemos un Dios Y aunque no veramos que esté haciendo Sabemos que en esta obra Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás, siempre está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Sabros, abres camino, no les promesas En tinieblas, mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú 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 Siempre tenemos que Que creer en un Dios que hace milagros, mis amados Lo sigue haciendo hasta el día de hoy El día que no creamos eso, entonces Ya perdimos la fe, ¿verdad? El milagro más grande que hay sobre la faz de la tierra Somos nosotros mismos, Dios transformando nuestra vida constantemente Así es que, pues gracias a Dios Vamos a darle un fuerte, fuerte aplauso a Dios Porque sus milagros hoy aquí nosotros estamos para adorarle Inmerecidamente, pero Él nos permite hacerlo, ¿verdad? Gracias a Dios Mis amados hermanos, aguánteme 60 segundos más de pie ¿Qué pasa con la mujer? ¿Qué dicen las escrituras respecto a la mujer? ¿Qué encomienda deja Pedro en esta porción de la escritura respecto a la mujer? ¿Cuáles son sus consejos que pueden bendecir la vida en una familia? La vida en el matrimonio La vida de los hijos En esta tarde vamos a ver estos asuntos que tienen que ver con eso Recuerden que ya estamos en el libro de Pedro, capítulo 3, versículo 1 Y vamos a ver del 1 al 4 Entonces ahí vamos a ver cuáles son las encomiendas Por supuesto que Pedro está hablando de autoridad ¿Sí? Lo dije desde el capítulo pasado Sigue Ustedes se van a topar con el capítulo número 3, versículo número 1 Que dice, así mismo vosotras mujeres Así mismo ¿qué? Está hablando de autoridad ¿Verdad? Entonces, primero habla con los patrones Que tiene que ver con el carácter y los obreros Relación obrero patronal Después habla con la mujer Después habla con el varón Después habla con todos Así es que estemos listos para esta frecuencia de sermones Que seguramente nos van a emocionar Nos van a motivar Por la sorpresa que Dios establece en su palabra Su palabra que es viva y eficaz Y que nos llena constantemente a nuestras vidas ¿Estamos? Ok, vamos a leer entonces Yo leo el primero Ustedes el segundo Juntos el Luego yo el tercero Y juntos el cuarto Así mismo vosotras mujeres Están sujetas a vuestros maridos Para que también los que no creen a la palabra Se han ganado sin palabra Por la conducta de sus esposas Considerar Vuestra conducta casta y respetuosa Vuestro tapio no sea el externo De peinados ostentosos De adornos de oro O de vestidos lujosos Sino el interno El del corazón En el incorruptible y ornato De un espíritu afable y apacible Que es de grande estima Delante de Dios Pueden tomar su lugar Decíamos que por naturaleza No nos gusta Que alguien dirija nuestras vidas Por naturaleza Por la naturaleza caída Batallamos para ser dirigidos Pero no olvidemos Mis amados hermanos Que Dios establece principios Para bendición En la vida de la familia En la vida de las personas En la vida de la iglesia Esto no es un asunto Algunos teólogos comentan Que esto es un sentir de Pedro Porque recuerden Que no hay teólogos cristianos Hay teólogos de todos ¿Verdad? Depende a qué teología se apegue Esto no es un asunto de Pedro Esto no es un asunto de Pablo Es algo que ya Dios estableció Desde Génesis Ahorita lo vemos Pero quiera Dios Que en esta mañana Todos podamos aprender De esto de una manera objetiva Y pueda ser de mucha bendición Para nuestra vida De tal manera Que aferrándonos A sus principios Y aferrándonos A las cosas Que delante de él Son de alta estima Seamos bendecidos Entiendo de antemano Que todos tenemos experiencias Todos en la vida Y cuando hablamos De sujeción Decíamos la vez pasada A un patrón Que es malo Y difícil Pues yo digo Oye, ¿por qué me lo voy a sujetar? Ese es una bestia Pues este hombre No entiende nada O sea, no puedo sujetarme A una situación así Sin embargo Dios dice Sujétense aún A los difíciles De soportar ¿Sí estamos? O sea, que los principios Son por encima De lo que piense O de mis experiencias Vividas ¿Quién no tiene Malas experiencias? Si yo le preguntara Ahorita aquí A las mujeres ¿Quién no tiene Malas experiencias Con los caballeros? Pues no habría Ninguna mano levantada Yo les aseguro Que si agarran A mi esposa En secreto Y en privado Y le dicen Oye, ¿qué onda Con el Con el chango Que tienes ahí Por un lado? ¿Qué tal? Es perfecto Se equivoca Decir No, hombre Se equivoca mucho ¿Verdad? Tiene sus experiencias Respecto a mí Por eso en este culto La saqué Para que a ella No le estorbe Lo que voy a predicar Todos tenemos Entonces experiencias Que de alguna manera Marcan Mi acción O mi determinación Para seguir Y Algunas veces Cuando estos conceptos Son pronunciados Y tienes una mala experiencia Sobre todo De un varón Pues entonces Dices Me desconecto Y automáticamente Digo que sí a todo Pero yo estoy Desconectado Totalmente Es más No oigo, no oigo Tengo orejas de pescado ¿Se acuerdan de eso Cuando estábamos Pequeños? Bueno, hace algunos años No sé muchos Entonces hoy vamos a hablar De algo que tiene que ver Con lo que Viene Tratando Pedro ¿Quién batalló Para ser Dirigido fácilmente? Pedro Pero ahora Ya revestido Por el Espíritu Santo Y antes de una experiencia Con Dios Después de recitado Entonces Él ahora puede ser De bendición Para la vida De toda la iglesia Y empieza diciendo Así mismo Vosotras mujeres Sujetaos A vuestros maridos Quiero decirles Que la sujeción aquí Es una sujeción De amor No es que estés Obligada mujer A sujetarte A tu marido Es más Nada te sujeta Si no quieres En lugar de estar sujeta Quizás pongas La trompa Y no te vas a sujetar No me entendiste Pero bueno Oyendo allá El sermón Allá en casa Esto quiso decir Pero es importante Entonces Que estemos listos En esta tarde Para Poder aplicar De acuerdo A lo que dice La palabra No de acuerdo A mi experiencia Lo que puede ser De bendición Y la sujeción Aquí Es una sujeción Decíamos Voluntaria Porque cuando Dice esto No dice Que el hombre Te tenga que sujetar No le dice A los varones Sujeten A como dé lugar A sus esposas ¿Verdad que no dice? Dice mujeres O sea No le habla al hombre Yo sé que las mujeres Están diciendo Gloria a Dios Aleluya Mujeres Están sujetas A sus maridos Es decir Apela a Pedro A la devoción Que tienen por Dios Aquellas cristianas Para que en la medida Y así como Adoran Y aman Y se sujetan a Dios Puedan sujetarse A la autoridad Que Dios estableció Cabe aclarar Que en este primer versículo Pedro Les está hablando A las mujeres Que se convirtieron En el cristianismo Y que Tienen maridos No creyentes Les comento algo En el primer siglo Había un problema grave Respecto a eso Se le podía Considerar infiel A una mujer Que dejara La religión De su marido Por muy mundana Que fuera Y se metiera Al cristianismo Entonces Pedro Dice mujeres O sea Manifiesten Con frutos Lo que están Recibiendo De tal manera Que sus esposos Sean ganados Por la palabra Sin decir Ninguna palabra Es decir Pedro Les da Claves O herramientas A las mujeres Que se han convertido Al evangelio Para que lejos De ser atacadas Por sus maridos Con sus conductas Ellos Puedan sembrar Realmente La paz El gozo Y el amor De Dios En la vida De su pareja ¿Me estoy explicando? Decíamos entonces Que esta sujeción No es más Que una cobertura De amor De parte de Dios Para la mujer A través del hombre No es una sujeción Con violencia Es una sujeción De amor Es una dirección De amor Por parte de Dios Es una cobertura Que Dios le da a la mujer Para que se sienta Respaldada Por Dios A través del varón Que puso a un lado Sé que quizá Tú me puedas decir Como algunas veces Me dicen Es que este hombre Hermano No entiende con nada Es un No digo Bueno Yo entiendo Pero el mandato Es para ti Independientemente Que el hombre No esté haciendo Lo correcto El mandato Es para ti Ahora repito No estás obligada Dios no obliga A nadie Dios da mandamientos Para que en la medida Que los obedezcamos Seamos bendecidos ¿Me estoy explicando? Entonces Ya depende de nosotros Que tanto queremos Ser bendecidos O bendecidas De tal manera Que cuando Obedezcamos Realmente Podamos recibir El regalo De Dios Para nosotros Y en esta porción De la escritura Como viene Hablando de autoridad Dice Asimismo Vosotras Mujeres Sujetense A sus maridos Que por la conducta De ustedes Y por la palabra Sean ganados Sin ninguna palabra Estarán de acuerdo Conmigo Hermanos Que Un ejemplo Puede más Que mil palabras Un hecho Puede más Que mis palabras Había un dicho Antes que decía Tus hechos Me hablan tanto Que no puedo Escuchar tus palabras Lo que Pedro Está diciendo Entonces Es sabes una cosa Apliquen Todo el cristianismo Que han vivido De tal manera Que con la conducta De amor De paz Y de gozo Y de plenitud De ustedes Realmente El marido Pueda ser ganado Para Cristo Y es que Mis amados hermanos Solamente Cosas buenas Vienen de la mano De Dios No vienen Cosas malas Cuidado Y nos empoderemos Y decimos Ahora soy cristiana Soy esposa de Dios Y ahora tú eres una De dos patas Que le digan Al marido Pues no Porque no va a funcionar Y quizás usted Está pensando Oye como Si llego a mi casa Y mi marido Finalmente No hace lo correcto Bueno Dios te pide Que hagas lo correcto Ahora Esta sujeción A claro Y a claro Y con letras mayúsculas Y resaltada ¿Verdad? O remarcada ¿Sí? No es A algo Que te convierta En indigno O sea Dios No te pide Que obedezcas Si te dicen Que cometas adulterio Si te emborraches Si hagas cosas indebidas Si mates Si ofendas Si agravies ¿Me estoy explicando? O sea No aplica Para algo Que como persona Te lleve La indignidad Esta sujeción Es en base A una Decisión personal De decir Voy a obedecer A Dios Porque ciertamente Quizás mi marido No tenga ninguna autoridad Sobre mí Como le dijo Jesús a Pilato Ninguna autoridad Te es dada A Pilato Si no es por causa De Dios Nadie Ninguna autoridad Pudieras tener sobre mí Si no es porque Dios te la dio Y tú podrías decir Voy a obedecer Aunque Es porque Dios me lo pide Porque este Que tengo a un lado Y puntos suspensivos Si me estoy explicando Si me estoy explicando Porque yo sé Que muchas personas En este momento Están chocando Y diciendo Si mi experiencia Es que vivo con un Me dicen así Así me dicen Pastor vivo con un animal O sea Pero tú lo escogiste Mi hijita Pues yo no Yo ni siquiera lo escogí Vivo con un hombre Que no entiende razones Pues yo te voy a decir Una cosa Dios quiere bendecir Tu hogar A través de estos principios Y Dios quiere bendecir Tu vida a través De estos principios Si ya luchaste Con tus Formas y maneras ¿Por qué no luchas Ahora con los principios divinos? Eso si te va Es más Dios promete Que te va a dar resultado No es un asunto Finalmente De imposición Pero si de elección En donde yo decido Tomar los recursos divinos Para ser bendecido Y voy a dar testimonio De tal manera Que finalmente Mi esposo Pueda darse cuenta Que yo soy Realmente Transformada Por el poder de Dios No te sucede El asunto De que eres Luz en la iglesia Y tinieblas en tu casa Dicen los maridos Pastor Pero si Ella aquí Llega Y está de mal humor Le digo Que raro Pues en la iglesia Anda barra y barra Y bien contenta Pero si llega a la casa Y ya no Ya viene con la trompa Fruncida Ya viene de mal humor Y ya no hace O sea Ya es otra persona Bueno Precisamente De esto está hablando Pedro Y esto lo estoy diciendo Con todo respeto Mis amadas Porque Dios sabe Cuanto respeto Viví O nací en un hogar Con seis mujeres Yo prácticamente El más pequeño No tuve hermanos varones Para donde quiera Veía mujeres Y mujeres Y mujeres Mi papá nunca Estaba en casa O sea Sé El asunto De las damas Si me explico Dice Que vuestra conducta Vamos a leer el primero Así mismo Vuestra mujer Está sujeta De vuestros maridos Para que también Los que no crean En la palabra Se han ganado Sin la palabra Por la conducta De sus esposas Vamos a ver El segundo Considerando vuestra conducta Casta y respetuosa ¿Qué significa La palabra castidad? Puede haber muchas cosas ahí En su original Significa pureza ¿Sí? Pablo le dice a Timoteo Mantente puro ¿Sí? Es más El salmista Está orando a Dios Y está escribiendo Un salmo hermoso Y que dice Señor ¿Quién entrará En tu santuario? Señor ¿Quién podrá Orar delante de ti? Y Dios Le contesta A través de sí mismo Y dice El que tenga Más los limpias Y tenga un corazón puro Y sin ninguna venida Puede adorar Sapureza Mis amados hermanos Es sinónimo De la presencia De Dios en la casa ¿Quién rechaza La presencia De Dios en un hogar? Difícilmente Porque esa secuela Como quiera Aunque la persona Se quiera bloquear La presencia De Dios secuela Hasta por los poros En la vida de las personas Tardo que temprano Va a funcionar Por eso la escritora dice Que cree en el Señor Jesucristo Que sea salvo tú Y toda tu casa Porque la presencia De Dios En la vida de una persona La presencia de Dios En la vida de una mujer Va a bendecir Va a transformar La vida de su esposo Y de sus hijos Tardo que temprano Y usted dice Es que este nunca Se trabajó Siga perseverando Empuje la piedra No la mueva El que la va a mover Es Dios Es que este nunca Se movió No, no Empuje la piedra Dios no le dijo Que moviera la piedra Empújela Obedezca Haga el acto De hacer el ejercicio De fe ¿Sí? Mientras usted Empuja la piedra Y la piedra no se mueve Se está ejercitando Está creyendo Está luchando Está poniéndose Musculoso Está de alguna manera Pues preparándose Para lo que viene El que va a mover La piedra es Dios Está conmigo En esta mañana Y usted Bueno, mi esposo No se llama piedra Es una roca enorme Es una montaña Tenga fe Tenga fe Y obedeciendo Tenga fe Yo no estoy aquí Hermanos Para alegrar al varón Ni para destrozar A la mujer Ni para destrozar Al hombre Y alegrar a la mujer No estoy aquí Para eso Estoy siendo Muy fiel Al versículo Al texto Y al contexto Para dar una enseñanza Que estoy seguro Que si se sigue En el hogar Va a haber bendición Esto no lo digo yo Lo dice Dios En su palabra Ahora ¿Dónde se toma Pedro Para decir tal cosa? Bueno Cualquier teólogo Puede decir Bueno Es inspiración de Dios Y se vale ¿Por qué no? Pablo es inspirado por Dios A través del Espíritu Santo Y escribe la mayoría De las cartas del Nuevo Testamento ¿Están de acuerdo conmigo? Pedro también Pero Cuando nosotros Vemos esto En Génesis Capítulo 3 Versículo 6 Nos damos cuenta Que esto es desde antes Ya Dios Lo había establecido ¿Se acuerdan Cuando caen En pecado Adán y Eva Y que le dice a la mujer ¿Sabes una cosa? Ahora con dolores Vas a sufrir tus partos Y tu deseo Será sobre tu marido ¿Sabe qué quiere decir Esa palabra en hebreo? No es deseo sexual Como muchas piensan O muchos piensan No se trata De deseo sexual No es Voy a desear a mi marido Bueno Pues que Dios Las bendiga A nuestras damas Y siempre nos deseen ¿Verdad? Que no les duele A la cabeza Pero ahí La palabra Tu deseo Se verá Sobre tu marido Significa Quedrás Mantener el control Estará la tentación Siempre puesta Para manipular Al marido Para evitar La dirección Para tratar De hacer Lo que tú crees Y si eres insegura Entonces Vas a tratar De controlar A tope ¿Por qué? Porque no tienes Confianza en Dios Pero luego Sigue diciendo Dios En esa porción De la escritura Pero Él Te va A gobernar ¿Quién lo dijo? Dios No son cosas Que Pedro Esté sacando Y si fuera Inspirado por Dios ¿Cuál problema sería? Aquí el asunto Es que Dios Lo establece Y si Dios Establece La sujeción En la vida De la mujer Entonces Debe ser Una bendición Sujetarse Si sé Que está diciendo Pastor Pero usted No conoce No sabe Usted De que es Que bueno Que no vivo Con él Pero Dios Si vive Con usted Y Dios Le va a dar La gracia La capacidad Para que A través De su testimonio O de su perseverancia Y de su fe Este se pueda Convertir a Cristo Yo he visto Aquí muchas damas Hermanos Que han llegado Solas primero Pero después He visto a sus maridos Aquí tengo uno Enfrente Su dama La esposa Le habló Le dijo Lo enamoró Y tarde o temprano Llegó Lo tenía que invitar A comer Para que viniera El templo Ya está en la presencia Dios ahí Ella fue a orar Cuando el terreno Ella fue a orar Y a orar Y a poner las manos De Dios De terreno Pero cuantas De ustedes No llegaron Primero al evangelio Su testimonio Si Su perseverancia Tocó el corazón De sus maridos Y Pablo Más adelante También en esas cartas Dice Si ya te casaste Y te entregaste A Cristo No lo dejes Lucha Para que un día Se convierta a Cristo Es a través De la palabra De Dios Sin pronunciar palabra A través de tu conducta Que el esposo Se va a convertir Porque el fenómeno Era que finalmente Decían Ahora ya soy Esposa de Cristo Y entonces Que este chango Se vaya por un lado Y no Dicen No, no, no Yo no le estoy dando Autoridad para eso Le estoy diciendo Entonces Que ahora tienen La fuerza El poder y la autoridad Para permanecer Y perseverar En el tiempo Aunque parezcan siglos Que sigan perseverando Y permaneciendo Porque finalmente Yo las voy a bendecir Es lo que está diciendo ¿Creemos en el milagro de Dios? ¿Creemos que Dios es poderoso En este tiempo? Porque si no creemos Vano es Todo nuestro actor aquí Si creemos En un Dios poderoso Entonces creemos Que Dios va a hacer El milagro Y un día Mis amadas hermanas No tan solo su esposa Sino sus hijos Y hasta su suegra Va a venir a adorar a Dios Porque Dios Sigue siendo poderoso Y Dios sigue siendo efectivo A través de lo que Él promete Él no es mentiroso Tenemos entonces Mis amadas hermanas Que seguir creyendo Tenemos entonces Que seguir perseverando Tenemos entonces Que seguir confiando en Dios Se dijera Bueno pero yo ya Lo mandé a la goma Porque este hombre Bueno Vamos a esperar En perseverancia A lo mejor Dios restaura su vida Y Dios le puede dar Un nuevo matrimonio Ese es Dios Pero ya está ahorita Entonces preparándose De entonces Cómo debe actuar Y cómo debe hacer Entonces ahora Las cosas correctas Para que Dios bendiga Esa relación ¿Está usted conmigo? Ahora dice La palabra es Decíamos es Casta ¿Qué significa La palabra casta? Dice Consideramos Su conducta Casta y respetuosa Casta significa Pureza Decíamos ¿Verdad? ¿Se acuerda? Es más Jesús lo dice En una de sus Bienaventuranzas Bienaventurados Los de corazón Puros Porque ellos Verán a Dios Mi amado hermano Nota Sinónimo De la presencia De Dios En tu vida Una mujer pura Es una mujer Que tiene una convicción Una relación Con Dios Tan profunda Que finalmente Lleva a la plenitud Del amor de Dios Del cobijo de Dios De la misericordia De Dios De la gracia de Dios De las promesas De Dios A su casa Qué hermoso es Que mi amada Tú te puedas vestir De esa vestimenta Que es incorruptible Que no se daña Con el tiempo Sino que todo el tiempo Estés vestida Con esa vestimenta Que glorifica Y honra La gloria de Dios Con esa vestimenta Que transforma La vida De los que hoy Están a tu lado Si hoy no tienes A alguien No te preocupes Dios puede hacer Un milagro Dios puede restaurar Tu matrimonio Dios puede darte Un nuevo matrimonio Pero es Dios Pero mantente En la plenitud De Dios De la presencia De Dios En tu vida Porque eso Adorna tu vida Y bendice A tus generaciones Y más Si tienes Niños en tu casa Hoy se necesita Eso Y que tus hijos A pesar de que Estás sola Puedan ver En ti Que finalmente Reflejas La presencia De Dios En tu vida Tu vida está llena De la presencia De Dios O donde quiera Que estés Y no digan Ahí va la divorciada Amargona No Que digan Ahí va la hija De Dios Que a pesar De lo que le ha pasado Se mantiene En contentamiento Se mantiene En gozo Se mantiene En plenitud Está la gloria De Dios En su vida No que se te acerque No te le acerques Porque está más amarga Que el café ¿Quién se le acerca? Y dice No pues con razón Está divorciada Es lógico Lo que estoy hablando Cierto o no Pero cuando se mantiene En tu presencia El amor de Dios La perseverancia De Dios La continuidad Y le crees a Dios Mi amada hermana Quiero que sepas Que vas a A bendecir a tus hijos Vas a bendecir A tus hijas Y sabes una cosa Te están viendo Cuál es el resultado De tu conducta Y te van a imitar Esto no es superficial Hermanos Es más profundo De lo que tú y yo Estamos pensando En esta hora Te van a imitar Sabes tú el efecto De una persona Que está divorciada De un hijo tuyo Cuando tú estás divorciado Sabes cuál es el efecto Y el porcentaje Que tiene Para salir Bendecido en su matrimonio De éxito El porcentaje comprobado El 50% Pero si tus abuelos También se divorciaron Entonces llevas El 25% de éxito 75% de prioridades de error ¿Sabes por qué? Porque lo viviste Lo mamaste en tu hogar Discerniste Sin que te dijera Ninguna palabra Olfateaste Cuál es el estilo De vida Diferente Que se puede vivir Y sabes una cosa Sabes cuándo Se cambian Ese tipo De disciplinas Más que con la presencia De Dios Rompiendo ataduras Y rompiendo Todo tipo De prisión De parte de Satanás En la vida Y en la mente Y en la mente De los creyentes Tienes que romper Con esa maldición Tienes que pensar Que Dios Tiene lo mejor Para ti Pero vístete De la presencia De Dios De la pureza De Dios Pureza es sinónimo De la presencia De Dios En tu vida Vístete de Dios Dios te va a bendecir Siempre habrá oportunidad Siempre habrá esperanza Para una mujer Que irradia La presencia De Dios Mire Podrás vestirte Como te vistas Dama Podrás tener El mejor rostro Y soy pastor Y veo rostros hermosos Y veo formas de vestir Yo te digo una cosa Cuando yo veo El rostro De una mujer Que glorifica a Dios Yo digo Esa es la que quiero Para mi hijo ¿De verdad? Y te aseguro Que tú quisieras Lo mismo Porque todo lo más pasa Se acaba Y se cae Pero la presencia De Dios Permanece para siempre Piensa No importa Que ahorita Estés sola Que no tengas esposo Llénate De la presencia De Dios Asegura Tus generaciones Posteriores Porque hay poder En el nombre De Jesús Para sembrar Victoria y bendición En las generaciones Posteriores En lo de antes Tú no tuviste Ninguna responsabilidad Pero en lo que vives hoy Sí tienes responsabilidad Dios Dios lo puede hacer La otra palabra Que vemos ahí Mantente entonces Mujer En pureza Sí O en castidad ¿Y qué dice? Y respeto Vamos a ver ¿Sí o no? Yo les voy a preguntar Aquí entre nos A las damas Pero quiero que sean Bien honestas Porque las del primer culto No lo fueron mucho Salvo dos o tres risitas Por ahí Entonces sí Yo les voy a preguntar A ustedes ¿Qué es lo que más Prefiere su marido De ustedes? O cuando estaba Con ustedes ¿Qué actividad Más les gusta hacer? Deporte Ir a ver tele Ir a pasear Por el jardín Sí Ir a darle comer A los perros ¿Qué más les gusta hacer? No le piensen mucho Yo ya sé cuál es ¿Les digo o lo dicen? Al varón Es el sexo Dijo una hermana Dije bueno En la mayoría De los casos Estoy hablando en serio Estoy hablando en serio Digo en la mayoría De los casos ¿Verdad? En el 95% De los casos El hombre Finalmente En lugar de ir a comer A la cocina O al refrigerador Quiere estar Con su esposa Quiero que sepan Mis amados hermanos Que el respeto Está ocupando En estos tiempos El primer lugar Y el sexo Bajó al segundo lugar En algunas regiones O países Están Los dos En primeros y segundos Nomás están cambiando De acuerdo a regiones De acuerdo a edades De acuerdo a tiempos De acuerdo a sectores Están cambiando De plano ¿Sí? Porque viene la esposa Y me dice Pastor este está enfermo No, no está enfermo Hermana Así lo diseño Dios Es Es Temparamental El hombre ¿Sí? Pues quiero que sepa Que el respeto Ya ocupa Un lugar predominante Cuando el hombre Se siente respetado Por la mujer Se siente empoderado Sale de su casa Y sale vigoroso Sale afirmado Sale bendecido Porque la mujer La persona que Dios Puso a su lado Para hacer esa función Lo proyectó A unos niveles A través de una Plataforma de amor Que puede salir seguro A su casa O al trabajo A donde quiera O puede estar rodeado De damas alrededor Tiene algo Tiene algo en su casa Que le hace Valer Y decir No importa Yo tengo algo Valioso para mí No lo cambio por nada Como Dovalín El respeto Para el hombre Hermanos Vale tanto Y así digamos Como el sexo Si eso es lo más importante Y le estoy dando Estadísticas científicas No estoy hablando De los dientes Para afuera No sé si me estoy explicando No estoy inventando cifras El respeto Entonces Para el hombre Es algo Es un apoyo Incomparable Lo pone en un lugar especial Lo transforma Lo traslada A niveles especiales En su vida Con los demás Le asegura Le afirma Toma confianza Toma seguridad Es una persona diferente Cuando en casa La mujer Lo está respetando Lo está honrando Lo está poniendo En alta estima Delante de ella Lo está poniendo Por encima de ella Aunque en el plano horizontal Todos somos iguales Pablo dice Ponlo por encima de ti En el asunto Del servicio En el asunto De la obediencia En el asunto Del respeto Pero si tú dices Que te sujetas Y al final Te sales con la tuya Al varón Le das para abajo No lo estás afirmando Porque hay Mil formas De decir que no No tan solo de morir Mil formas De decir que no Te tuerzo la boca Me pongo seria Y al final Me tienes que contentar Y voy a hacer Lo que yo quiero Te cierro la puerta Y no hay Pan mi rey No cenas Ojalá y me pueda explicar Y ya te manipularon El asunto aquí es Que tú puedas entender Esta parte Y puedas decir Bueno No voy a usar Ninguna artimaña Y realmente Voy a obedecer Voy a sujetarme Y lo voy a respetar Porque eso no se negocia Pon atención Porque Dios puede Restaurar tu vida Y te puede dar Un nuevo matrimonio No te duermas Porque estos son Principios que van A aplicar a tu vida De una manera Increíble Que lo diga así Para que sea Más digerible Y se pase más rápido Bueno Es parte de Pero finalmente Es cierto El respeto Al hombre Lo empodera Y es importante Que tú puedas entender Que le debes dar Un lugar Porque si en tu casa No lo respetas Y no lo empoderas Imagínate en la oficina Cómo va a llegar Ni su amigo Ni su jefe Ni sus compañeros Le van a dar lugar Porque está acostumbrado Finalmente A no ser empoderado Está acostumbrado A ser pisoteado Está acostumbrado A ser sobajado Te dice Pastor Pero no se lo merece Este es un asunto De no merecimiento Dios te invita A que lo practiques No te dice Si tu marido Es un chango Un gorilón Que no obedece Que no se baña Que no se es responsable Entonces no lo respetes No dice eso O si dice Te invita No te obliga Si tú lo haces Dama Vas a ser bendecida Pero si lo dejas de hacer Vas a cosechar El fruto De la desobediencia Porque si en tu casa Te aman Te respetan Y te empoderan Tú quieres estar ahí Pero si yo llego A mi casa Y va a haber pleito Va a haber bronca Y no me va a empoderar No quiero llegar Hola Ahora los consejos son También porque En aquel entonces Siglo primero Y siglo segundo Está escrito En la historia De la iglesia primitiva Había problemas Con las cosas externas Y el corazón En donde le ponía La mujer Y lo ponía mucho En las cosas externas Y en las cosas materiales Entonces Pedro Tiene que sacar algo Y decir algo Para que finalmente Tome cause Lo que él Está enseñando Y le dice Tu vestimenta No debe ser Con vestidos costosos Peinados ostentosos Ni vestidos de oro Sino tu vestimenta Debe ser La interna La de un ser Con un carácter Incorruptible Que bendice Que no se apaga Que no se termina Vuestro atavío No sea el externo De peinados ostentosos De adornos de oro De vestidos lujosos ¿Por qué lo está diciendo Pedro? Porque estaba sucediendo Es decir Le está diciendo Pedro A las damas No pongan su atención En las cosas externas ¿Qué le decía Este ¿Qué le decía Jesús A los fariseos De su época? A los que se hacían Tocar trompeta En las esquinas Cuando daban limosna ¿Qué les decía? De cierto les digo Ellos ya tienen Su recompensa Porque la ofrenda Que dan Hacen tocar trompeta Para ser vistos Por los hombres ¿Qué pasaba En el primer siglo Y segundo siglo? Las damas Pudientes Pues llevaban ahí Unas cosas increíbles Al culto Pero las otras Por competencia Eran capaz De dejar en ceros Al marido Por ir a comprarse Un vestido Ahí en Aunque sea en Coppel Me estoy explicando Cuando tu corazón No está puesto En Dios Y está puesto En las cosas externas Hasta la economía De tu hogar Vas a estabilizar Conocemos personas Hermanos Que tienen Deudas De miles de pesos Por estar Endrogándose Con cuestiones De vestimentas Me dice Pásele pastor Tengo 65 pares De zapatos Que ni uso ya No estoy diciendo mentiras Porque la atención Está puesta En la apariencia ¿Qué le dice Este Timoteo A la iglesia Primera de Timoteo Capítulo 2 Versículo 9 Ey que su vestimenta No sean Cuestiones De externas No le den Tanto énfasis A su vestimenta Externa Sean respetuosas Sean sabias Sean prudentes Sean pudorosas Para vestir ¿Por qué? Porque el asunto Era que me vieran Estábamos aconsejando Una pareja Y él decía Pastor es que Ella no es prudente Para vestir Pastor es que yo Cuando un hombre Me ve y voltea Me siento viva Siento que valgo Siento que hasta Me despierto Cuando volteo Y hay miradas Digo ¿Sabes lo que te ven? ¿Y cómo te ven? ¿Y lo que despiertas En la mente? ¿De las personas? No pero yo me siento viva Ahí está el problema ¿Te gusta vestir así? Para que te estimule Lo externo de tu vida Dice Pedro No Que eso no sea Lo importante Que lo importante Sea La ornamenta Que llevas por dentro Estoy diciendo Entonces Que la mujer No debe arreglarse Que la mujer No debe ponerse guapa Si Dense una manita De león Por supuesto que si Arreglense Bañense Perfúmense Cambien No le hace No hay problema No estamos hablando De lo caro Y no estamos hablando De ponerse bien Para el esposo Estamos hablando Cuando Mi manera de vestir Es imprudente Mi manera de adornarme Sobrepasa el límite Y yo pongo más mi atención En las cosas externas Para que los demás Me vean Ya sea oro Peinados ostentosos Vestidos lujosos O ropa imprudente Sin pudor De tal manera Que estoy Deseando alimentarme De la vista De los demás Cuando vienen Con consejo Para mí Me dicen Pastor Es bueno Que yo me ponga Implantes Digo mira No hay ningún problema Si esos implantes Tú quieres agradar A tu marido Con esos implantes Pero si lo que quieres Es que los demás Te vean Ya perdiste Porque el énfasis No es ese El énfasis Es que pongas Tus ojos en Dios Y que la persona Que se te acerque Y los que te rodean Y tus hijos Te llaman Bienaventurada Por causa De que tus ojos Están puestos en Dios No hay problema Con nada No sé si me explique No estamos en la posición De prohibir O decir O juzgar No Es depende El corazón De cada quien Para que hacen las cosas Y cuando las cosas Las haces Para la gloria de Dios Entonces cambia la perspectiva ¿Me estoy explicando? Que tu vestimenta No sale externa En donde esté puesta Tu atención Y si puedes darte lujos Que bueno Pero que tu vestimenta Y tu atención Esté puesta En lo que hay adentro Dice Pastor Es que se acabó el amor Tres meses Seis meses Ya se acabó No A ustedes Los unió la pasión Por la forma Que se vestían Y por la forma Que se trataban Nunca hubo valores internos Todo fue externo Era una temperatura terrible Solamente lo que tenían No había valores Que motivaran Tanto a él Como a ella A buscar A sostenerse En esos valores Que no cambian Con el tiempo Todo fue pasajero Estoy explicándome Mis amados Quiera Dios Ustedes puedan ver Mi corazón Y ver Que lo único Que deseo Es bendecir Sus vidas No hay otra cosa Y luego dice Que su atavío Sea el interno El cuarto Está bien Sino el interno El del corazón En el incorruptible Ornato Y un espíritu afable Y apacible Que es de grande estima Delante de Dios ¿De quiénes estima El espíritu afable Y apacible? ¿Delante de quién? De los hombres ¿Verdad? Delante de los hombres ¿No? ¿Delante de quién? Lo que debe De importarnos Entonces Es lo que Piense Dios De nosotros Eso debe estar En primer lugar Y cuando yo Hago lo que Dios Está en Para Dios Está en primer lugar Dios honra A los que le honran Dice De un espíritu Ornato Debe ser Un espíritu Afable ¿Qué es eso? Porque de repente Leemos Y no nos damos cuenta Que es ¿Qué será afable? Blando Increíble ¿No? Es decir Esto No sé si le dije Define la personalidad De Jesucristo ¿Se los dije o no? ¿No se los he dicho? ¿Ustedes? No es que sean chismosos Pero no se los he dicho a ustedes Esto define La personalidad de Jesús O suave Esta palabra suave O blando Aparece cuatro veces Solamente en el Nuevo Testamento Con esto estoy terminando Aparece solamente Cuatro veces En el Nuevo Testamento Dos veces La usa Jesús Para autodefinirse Una vez La usa Para una bienaventuranza Y la cuarta Es la que está usando Pedro aquí Y la primera vez Que aparece Dice Aprende de mí Que soy manso Y humilde Esa palabra Manso Es suave ¿Están conmigo? La segunda vez Con la que Sotodefine Jesús En relación al carácter Le dice Moradores de Sion Cuando va Y va y pide el pollino ¿Se acuerdan? Un pollino Donde va a entrar a Jerusalén Y dice Y dice Vean al Rey Montado Sobre su pollino Y dice Vean Al blando O al suave Sobre su pollino La palabra que Suse ahí Creo que es humilde La tercera vez Que aparece esta palabra Es cuando dice Bienaventurados Los mansos Porque ellos Recibirán la tierra Por la edad En lugar de manso Debería ir suave Esa es la palabra original Porque de repente Vemos palabras Que dice ¿Qué quiere decir eso? Que si tu mujer Te viste de un carácter suave Te viste del carácter De Jesús Y tres Y dos Finalmente Es algo Que permite Acoplarte A la voluntad de Dios Es más Se define Como aquella persona Que fácilmente Puede hacer La voluntad de Dios Es decir No tiene dureza No tiene aspereza Fácilmente La voluntad de Dios Se acopla a su vida ¿Me estoy explicando? Decíamos Mis amadas hermanas Si tu tienes ese carácter Apacible No Es el primero Es Ponmelo de nuevo Se me olvida rápido Es Afable Si tienes ese carácter Afable En donde Eres blanda No eres No eres áspera No eres dura No eres grosera No eres difícil Sino la voluntad de Dios Fácilmente No encuentra Resistencia Para tu forma de ser Y fácilmente Puedes ser transportadora De la voluntad de Dios Vas a ser más que bendecida Porque tus hijos Te van a llamar Bienaventurada La última palabra Que aparece ahí Es apacible ¿La vieron? Para poder entender Esa palabra Vamos a definir Su antónimo O sea Lo contrario Lo contrario Apacible Es violenta Brusca Pelionera Dice que la mujer Pelionera Es como gotera Contina En tiempo de lluvia ¿Ha tenido usted Una gotera en su casa? ¿Es agradable? ¿Ha tenido Las paredes Llenas de humedad? Nosotros construimos Hace tiempo Y en la recámara De arriba No entra humedad Pero en la parte de abajo En dirección A la recámara Arriba Igual siguiendo Esa línea ¿Sí? En la sala Está llena de humedad Y en mi recámara No Pues se supone Que debe correr La humedad De arriba Hacia abajo Le han hecho De todo No puedo avanzar En la sala Porque esa esquina Siempre está húmeda De todo Le han hecho Si verá Qué gorro Es eso Si verá Qué difícil Qué latoso Es eso No puedo avanzar Porque Por algún lugar Se mete la humedad No es exactamente Del lugar De la esquina Donde viene Sino por algún Otro lugar Y le han buscado Y le han tapado Y le han hecho Y no se puede corregir Dice La mujer rencillosa Es como gotera continua En tiempo de lluvia No estés peleando Por todo No estés violentando Constantemente el lugar Con pleitos No se ganan Las batallas Se ganan Con un carácter apacible Con un carácter suave Con un carácter De respeto Con un carácter De adoración Por la pureza De tu vida Dios quiere bendecirte Amada Porque esas cosas Dice Son De grande estima Delante de Dios Póngelo de nuevo El último versículo Porque estas cosas Son de grande estima Delante de quien De Dios No te dejes llevar Por los consejos De la amiga Que tiene problemas Con su marido Ten cuidado Cuando te vas a tomar El té o el café Con la uva Con las demás personas Que te rodean Porque no siempre Te dan buenos consejos Y si están divorciadas Escucha bien Te van a querer divorciar Si tienen amargura Van a inyectar amargura Contra el hombre que tienes Porque están Llenas de amargura De hecho Pablo dice Cuidado Tengan cuidado Con una mujer Con una persona Que esté amarga Mejor Váyanlo ubicando Y vayan Porque esa va a contaminar A toda la iglesia Cuidado Porque esas cosas Esa vestidura No viene del populacho No viene del consejo Del mundo No viene de la psicología Moderna Viene consejos divinos Y principios Que no cambian Conforme pasa el tiempo Y te preparan Para que tengas Un hogar bendecido Porque Dios Son a los que lo honran Cuando tú permaneces Vistiéndote Con la pureza de Dios Con el carácter de Dios Con la presencia de Dios Con la adoración Delante de Dios Dios bendice tu vida Dios bendice Tus siguientes generaciones Dios restaura tu vida Dios te da Un nuevo matrimonio Dios te da Una nueva familia Si hay poder Si hay oportunidad Si hay esperanza En el nombre de Jesús Cuando te pones Esa ropa Que te va a transportar A otros niveles Y te aseguro Que cuando te vistas De esa manera Tu perspectiva Va a ser diferente Las cosas Van a cambiar En tu vida Sé que quizás Has tenido derrotas Quizás has tenido Fracasos Hay personas Que me dicen Y le digo Hermana ¿Usted no ha pensado Algún día Restaurar su vida? Yo jamás Con esta bola de infelices No Yo entiendo Hermana Que le fue mal Pero no todos Somos malos Habemos unos tan buenos ¿Me estoy explicando o no? Nadie Somos buenos Por supuesto Pero tenemos Marcas ya Y es que me está Yendo tan mal Y este me las va a pagar No te vistas De venganza No te vistas De resentimiento Me estoy explicando Mis amadas No te vistas De amargura No te vistas De enojo De coraje De ira De impotencia De pleito No te vistas De eso Vístete con el carácter Incorruptible Con el carácter Que agrada a Dios Delante de su presencia Porque eso se estima Delante de la presencia De Dios Si te fue mal Antes Perdona Clava tu problema En la cruz del calvario Que Cristo ya pagó Por esa derrota Cristo ya pagó Por ese problema Hoy tienes derecho A vivir una vida Nueva Diferente Transformada Por el poder de Cristo Pero vístete Con el carácter De pureza De respeto De adoración Delante de la presencia De Dios Con un carácter Afable Ya pasible Delante de su presencia Terminé Sé que puede estar diciendo Y el hombre Le va a llegar Su turno Nos va a dar La palabra Nos da a todos Y si estoy aquí Como hombre No soy transmisor De machismo Dios me llamó Pero quiero decirte Algo mujer Todavía puedes ganar Muchas batallas Tus problemas No los vas a resolver Con violencia Con ira Con pleito Con rencilla Con amargura No Vístete de pureza Respeta a tu marido Yo te entiendo mujer Pero date una oportunidad Delante de Dios Tus hijos te están viendo Y si tú le enseñaste A tus hijos O a tus hijas A vivir Una vida Sola Casi seguro Que eso es lo que va a pasar Con tus hijos Porque ellos vieron Y aprendieron Una forma Hoy tienes oportunidad De transmitir Lo correcto De tomar nuevas disciplinas Para tu alma Y corazón Vístete con un corazón Apacible Y afable Con un carácter Suave No duro Difícil Tenso Y dices tú Ay a mí le muevo Porque va a ser Puro pleito Con esta mujer Ni a martillazos Le entran Las ideas De esta mujer No Mejor vístete Con un carácter afable Apacible Puro Respetando Con esto No he querido Ofender a nadie Con esto He querido Transmitir La verdad de Dios Si ese principio Y esos puntos Los dio Dios Van a causar Efecto positivo En tu vida Ya luchaste Con tus armas Y nunca Lograste nada Lucha Con las armas De Dios Mujer Para ti Es el llamado Quieres venir A decirle Señor Yo quiero Esa vestimenta Quiero tomarla Quiero perfeccionarla Quiero adherirme A esta vestimenta Mujer Mujer Dios creó Varones Y hembras Mujer Ven Y pasa Al frente Porque yo Voy a orar Por ti Mujeres No entienden Mujer Vamos a orar Por las mujeres Dicen pastor Si era tan bello Y tan bueno Y tan dulce No lo conocías Y el disco El disco Que siempre sabemos Es que yo Lo iba a cambiar Nunca lo vas a cambiar No lo cambió Ni su madre No lo vas a cambiar Tú Dios Si lo puede cambiar Oremos Dios Te damos Gracias Por esta hora Por tu palabra Que es perfecta Te pedimos Dios Que tú seas En la vida De cada persona Que hoy pasó Ellas están Al frente Dios Y ellas Han tomado Una decisión Voluntariamente Quieren sujetarse A tu autoridad Primero Y después A su marido Pero reconocen Que ese carácter Está lejos De ser perfeccionado O ese carácter No está en sus vidas No son prudentes En su vestimenta No tienen una vestimenta Adecuada Interior Que las adorne Con amabilidad Con suavidad Con la presencia De ellos En sus vidas Con pureza Con respeto Sé tú Señor En la vida De cada una De estas damas Padre Manifiéstate Gloriosamente En este momento Si tú tienes Una esposa ahí O tienes una mamá ahí Ve con ella Apóyale Y dile Yo estoy contigo Vamos a luchar juntos Haré lo que pueda De mi parte Si tienes una esposa Que pasó al frente Pasa Pasa con ella Y dile Quiero Quiero luchar Junto contigo Ábrete camino Y dile Yo quiero estar ahí Yo quiero hacer Todo lo que esté De mi parte Para que tú seas Bendecida O bendecido En esta hora Es el tiempo Ábrete camino No te preocupes Tú me voy a irles diciendo No es que te corra Pero vete enfriando Para un lado Gracias Dios Por esta hora Gracias por este tiempo Precioso Padre Gracias Estamos orando Delante de tu presencia Bendice a los matrimonios Bendice a los hogares Representados Hoy aquí Padre Queremos que tú Realmente Liberes bendición A través de esta verdad Señor Aquí estamos Dios Aquí estamos Delante de tu presencia Quiero ser parte De esa transformación Permite que pueda Apoyar esta decisión De mi esposa Te doy gracias Porque eres bueno Dios Te doy gracias Porque tú puedes Bendecir nuestras vidas Hoy Estamos orando Delante de tu presencia Estamos orando Delante de ti Dios Porque tú puedes hacer La diferencia En nuestras vidas Gracias Dios Gracias por esta mañana Gracias por esta hora Gracias por este tiempo Transformanos Y prepáranos Para bendecir La vida de nuestros hijos A través de ese carácter Ayúdanos A que no siga Nuestro molde Porque nuestro molde Se fracasó Queremos un nuevo molde Un molde de bendición Te damos gracias En el nombre de Jesús Amén Bueno vamos a prepararnos Para el tiempo De los diezmos Y las ofrendas Estamos en tiempo Para hacerlo Hoy lo podemos hacer Felicito a todas las damas Que hoy tuvieron Esa valentía De pasar al frente Y respecto a los datos Que daban Ya apareció por ahí Una pregunta Si Es en relación A la vida sexual Bueno Por supuesto Que tiene que ver La edad también Si tiene 70 años Pues ten cuidado ¿Verdad? Por favor varón ¿Verdad? Este Un día les cuento Un chiste muy interesante De eso Pero vamos a pasar Ahora al tiempo De adoración A través de los diezmos Y las ofrendas Mis amados hermanos Vamos a ponernos de pie Vamos a pedirle a que esta Que nos dirija En un tiempo De alabanza musical Vamos a pasar De alabanza musical Gracias por ver el video. 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 A menos que diga hermano, pues yo ando buscando y les decía, ah bueno, sí, está bien, puedes venir. Pero la idea no es decirles, no hermanos, dejen que tengan sus actividades. ¿Sí? Gracias por ver el video. 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 Rey de Dios. Es soberano. ¡Poderoso. proclamamos. Rey de Dios. Rey de Dios. Rey de Dios. ¡Poderoso. 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 Eres. ¡Poderoso. 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 ¡Poderoso.